No sé por qué me dicen fuera. ¡Ay, Lins! ¡Ay! ¡Al palomo! ¡Al palomo! ¡Al palomo! ¡Al palomo! ¡A Piri! ¡A 3 euros! No sé qué es lo que les pasa. Pide galletas. ¡Palomo pide galletas! Pide galletas. Palomo pide galletas. ¡Pide galletas! ¡Pide galletas! ¡Palomo pide galletas! ¡Pide galletas! ¡Pide un cerebro!